¡Ah! ¿Escuchaste a Magiki? Deja de ser tan miedoso como un ratoncito. Aunque eres humano, ¡qué raro! Este ratoncito es Tamakiya Magiki. Y yo me llamo Neji Rejado. Nos pidieron que viniéramos y les contáramos un poco sobre cómo son los trabajos de héroes. ¡Ah! ¡Oigan esto! Una vez hubo un chico tan frustrado que dejó de intentar ser un héroe y causó problemas. ¿Sabían? Pero un momento. ¿Por qué traes puesta esta máscara? ¿Acaso estás enfermo? Oye, Ojiro, ¿puedes soportar todo el peso de tu cuerpo con tu cola? ¡Vaya! Tú debes ser todo roki, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? ¡Ah, tú y tú eres una rana! Y no un sapo, ¿verdad? ¡Quiero saber mucho sobre todos ustedes, chicos! ¡Es tan extraño! Ashidao, si tus cuernos se rompen, ¿te crece otro par? ¿Puedes moverlos? ¡Ah, Mineta! ¿Esas bolas están hechas con tu cabello? ¡Ya! ¡Yo sí sé cuál es su don! ¿Puedo decirlo? ¡Su don se llama Atraviesa! Oye, ¿sirvió de algo que viniéramos? ¿Qué crees? ¿Algo no interesante? ¡Quiero saber! ¡Son raros! Oye, ¿sabías que pensamos que los lastimaría sin razón? ¡Pero nadie resultó herido! ¡Así que hiciste un buen trabajo! ¡Bien hecho!